¿Qué es la actividad de los repartidores domiciliarios? Me parece que es una actividad, la de los repartidores domiciliarios, es una actividad que merece ser atendida con la debida responsabilidad. Sabemos que, más allá de que venía siendo una actividad importante, es una actividad que ha crecido muchísimo a partir de la pandemia y que muchos y muchos vecinos recibimos a través de ellos la única manera de tener nuestros alimentos. Hablamos con el sindicato que los nuclea a fin de crear corredores seguros, de buscar la forma como le damos un marco de atención y de dignidad a una actividad que es muy precaria. En este sentido, me parece que hay que avanzar. Nosotros lo que estamos proponiendo es una mesa donde estén todos los sectores, distintos sectores que tienen que ver con la actividad, las centrales sindicales, el Ejecutivo Municipal, las distintas comisiones internas del Consejo Deliberante, para avanzar en una propuesta de síntesis para darle una respuesta a todas las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan esa actividad que cada vez, como les decía antes, va creciendo. En otro orden, nosotros integramos, somos parte de la Comisión de Seguridad y por la recorrida que hacemos a través de los distintos barrios de la ciudad, vemos que hay una creciente ola de seguridad y vemos que hay una ausencia del Estado. Por eso es que presentamos un proyecto donde mostramos preocupación y obviamente instamos a la Secretaría de Seguridad Municipal a que se aboque a dar una solución al tema, sobre todo con los barrios alejados de la ciudad, en este caso en Sierra de los Padres, una sucesión de hechos delictivos. Hace 10 días aproximadamente, hubo una serie de 7, 8 robos en menos de 48 horas. Bueno, nos parece que el Estado tiene que marcar una fuerte presencia y tratar de dar una respuesta a toda la problemática que están sufriendo las vecinas y los vecinos de ese sector. También estuvimos la semana pasada, el día viernes, en el barrio La Trinidad, que es un barrio que está en la zona norte, barrio que está olvidado y que no recibe ningún tipo de atención por parte del municipio. Así que bueno, estamos permanentemente tratando de llegar por distintas vías, presentando proyectos para que el municipio de General Pueyrredón se aboque a solucionar la problemática que estamos sufriendo los vecinos o quienes vivimos a veces en lugares alejados de la ciudad. Aunque no hay datos concretos en lo que hace al delito en Mar del Plata, nosotros tras bregar durante mucho tiempo, logramos que se ponga en marcha lo que era el SEMAED, que me parece que nos da algunos datos para trabajar en algunas zonas que consideramos o se denominan las zonas calientes, donde sabemos que prolifera el delito. Así que en este sentido seguimos trabajando, seguimos trasladando nuestras inquietudes al Ejecutivo Municipal a fin de que le dé una solución que realmente se traduzca en unas respuestas concretas a las problemáticas de este tipo.